Este video corresponde a noviembre de 2016. Las fuertes lluvias de ese entonces causaron inundaciones en varias zonas de la ciudad. El corredor del tranvía de Ayacucho también las padeció. El problema es que cuando hay aguaceros de ese tipo, la operación comercial sufre las consecuencias. Este miércoles, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció en su cuenta de Twitter que ya iniciaron obras para evitar que se repita esta situación. En Junta con el Metro de Medellín aprobamos trabajos en la Quebrada Santa Elena para evitar que se desborde este afluente, afectando la operación del tranvía de Ayacucho, inversión de 4.000 millones de pesos. Desde 1940, las aguas de la Quebrada Santa Elena corren debajo de la avenida La Playa. La importancia de estas obras se reflejan en garantizar la movilidad de hasta 80.000 personas que usan el tranvía diariamente.